Y yo me contagié en un control de alcoholes, apague las luces, también el motor sople cuando le diga si me hace el favor, esta llave me echa los pulmones y flipe por el retrovisor. ¿Cómo puede llevar un uniforme, una flor? Le firme, docile el papelito, esperando la rueda, solte el dinerito, señora, gente, yo la quiero. Andaba ya a dormir, la mona caballero me llevaron para el calabozo y no supe llamar su atención. Avión se fue en mi coche, otro en mi corazón, comenzó en una noche de parada. Yo me enamoré de un amor subescuadra, el amor tiene estas cosas raras, yo me enamoré de un amor subescuadra. Comencé robando cuatro joyas, después quince bancos y trece McDonald's me buscaban por todo el continente. Decía en el telediario que yo era mala gente, al pasar por su comisaría la imaginaba mirando el tablón, rozando mi fotografía con cara de pasión, tras dos años me hice millonario. Me borré del mapa, me fui a un balneario y una noche, bailando en calella, creí alucinar a chocarme con ella, te he venido para detenerte, pues soy tuyo, le dije mi amor. Fue después de posarme cuando me besó, comenzó en una noche de parada. Yo me enamoré de un amor subescuadra, el amor tiene estas cosas raras, yo me he enamorado de un amor subescuadra. Y jamás fuimos para la cárcel, con dinero compré libertad, ella trabaja para la calle, en sorpresa de seguridad. Yo por fin ya soy más honrado, hay muy felices de que hemos pintado las paredes, de colorín colorado, todo es fenomenal. Tenemos tres niños, yo soy concejal del área de urbanismo y comenzó en una noche de parada. Yo me enamoré de un amor subescuadra, el amor tiene estas cosas raras, yo me he enamorado de un amor subescuadra.